Abril Aynes, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, no descartó la posibilidad de extraterrestres, y lo dejó bien claro cuando discutió sobre avistamientos de ovnis durante un foro recientemente en el evento Nuestro Futuro en el Espacio, en la Catedral National de Washington. Ella concretamente dijo, los principales problemas que preocupan al Congreso y a otros son la seguridad de los vuelos, y el contraespionaje, siempre también está la pregunta de, ¿hay algo más que simplemente no entendemos, que puede venir en forma extraterrestre? Hyliss, quien dirige las 16 agencias de inteligencia, habló de la falta de una estructura de informes organizada para posibles avistamientos. Ella continuó diciendo, una gran parte de esto se basa en el hecho de que no tenemos una forma consistente de reportar esta información, además necesitamos entregar una gran cantidad de datos que obtendremos con el tiempo. Necesitamos mejorar la recopilación de información útil para nosotros, de diferentes sensores que están disponibles para todos, y necesitamos profundizar nuestro análisis de estas áreas, y eso no les sorprende con la forma en que abordaron los trabajos de inteligencia referente a los objetos no identificados. Claramente nos están diciendo que estos objetos ya no pertenecen ni, supuestamente como ellos pensaban, a China o a Rusia. Estamos hablando de objetos que vienen de otros mundos. En junio, la oficina de Hyliss publicó una evaluación largamente esperada de 144 informes, las que todos pudimos ver cuando hicimos varios vídeos, provenientes de fuentes del gobierno de los Estados Unidos, entre el año 2004 y 2021. Se observaron 80 con varios sensores diferentes, y la mayoría de los informes describieron a los OVNIs como objetos que interrumpieron el entrenamiento militar, planificado previamente, o incluso otras operaciones militares. El informe también dijo que un puñado de OVNIs parecen demostrar tecnología avanzada que no existe en la Tierra, y en 18 incidentes, descritos en 21 informes, los observadores informaron patrones de movimiento OVNI o características de vuelos inusuales. Eso quiere decir que en ningún avión de nuestro planeta, o incluso cualquier drone avanzado, es posible que lo haga. Sin embargo, como os mencionaba, el ex senador Bill Nelson, quien ahora dirige la NASA, sugirió la posibilidad extraterrestre durante el evento del mes pasado, y dijo que en su opinión personal, es que el universo es tan grande, y ahora incluso hay tantas teorías, de que podrían haber otros universos. Y si ese es el caso, ¿quién es él? Para afirmar o decir, que el planeta Tierra es el único lugar para una forma de vida que es civilizado y organizado como el nuestro. ¿Hay otros planetas terrestres por ahí, parecidos a la inteligencia humana? Ciertamente, lo cree Bill Nelson, porque el universo es muy grande. Por lo tanto, deducimos que parece que tenemos una divulgación muy importante en camino. Las piezas se están colocando, y los altos cargos empiezan a afirmar que estamos ante alienígenas de otros mundos. ¿Recuerdas lo que hablamos en septiembre, octubre y noviembre? Son importantes avisos de avistamientos y declaraciones de altos cargos, pues aquí seguimos, acumulando las pruebas. Recuerda, ellos están aquí, pero ¿quién viene? Que hay tanta tensión en los gobiernos de las grandes potencias.